Ella me dejó y se marchó, ya no trata de volver y ya no hay amor Ya se acabó, no hay dolor, el pasado es pasado Tengo un nuevo amor, tengo un nuevo amor, tengo un nuevo amor El pasado es pasado, tengo un nuevo amor, tengo un nuevo amor ¡Gracias!